Zulema Zulema te agradezco mucho que me hayas enseñado a sobrevivir aquí todo el mundo toda mi vida me he dejado proteger me han cuidado y tú no has sido una maestra tú me has confrontado con la realidad gracias se me olvidó enseñarte lo más importante cuando una entra en una cárcel nueva no se enfrenta a las que están en la cúspide de la cadena alimenticia no 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 no